Buenos días con todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos, Ángel? Muy bien. Vamos a ver todo lo que hemos avanzado, ¿sí? Yo soy el Yachachi Guilloán, para los que no me conocen, y conmigo estamos realizando el curso virtual de Quechua, ¿ahí? Bien. ¿Qué tal, cómo nos ha ido esta semana? Cuéntanos, Ángel. Me ha ido bien, profesor, avanzando las tareas y estudiando para las prácticas. Gracias. 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 A la puncha, profesor. A la puncha, Chantal. A la puncha, profesor. 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 Vamos a escribir o vamos a hacer, vamos a conocer las conjugaciones, ¿correcto? En plural, con el verbo trabajar, ¿sí? Vamos a empezar desde cero. Bien. Recordemos que tenemos dos tipos de nosotros, uno inclusivo y otro exclusivo, ¿correcto? Profesor, si yo cambio la conjugación, significará lo mismo el pronombre, hacia excepción a un nosotros inclusivo y exclusivo, y el verbo sigue significando lo mismo con su raíz. Lo único que se modifica es la conjugación, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar con el verbo yankai. ¿Qué les parece? ¿Con qué verbo vamos a trabajar? Yankai. Con el verbo yankai. Ari, nos vamos a quedar solo con la raíz. ¿Cuál es la raíz de un verbo? En este caso sería yanka, más porque se le quita la y. Muy bien, excelente. Yanka, muy bien. Yuhanchi, yanka. Muy bien, Ángel, gracias por tu aporte. Como tengo Yuhanchi yanka, ¿qué le voy a aplicar ahora? El enchic, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta ahí, Ángel? ¿Me escuchas? ¿Se me escucha? Ari, yachichi. Muy bien, enchic, Ari, enchic. Por lo tanto, me quedo con la raíz. Y el sufijo, o el aumentativo, como ustedes quieran llamarlo, se conjuga por el enchic. Yuhanchi, yankanchi, Ari. Por lo tanto, ¿qué significaría? Significaría, nosotros trabajamos. Vamos a darle con amarillo. Nosotros trabajamos. Vamos ahora con Nyuhai-ku. Nyuhai-ku. Y aplico la raíz, yanka. Ari. Vamos ahora. Se le aplica el sufijo Nyuhai-ku. Por lo tanto, sería yanka. ¿Yanka qué? Yanka. Yankaniki. Yankaniku. Ari. Por lo tanto, significará también, nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Yachachi. Si usted está diciendo Nyuhanchi, yankanchi, y Nyuhai-ku, yankaniku, son dos palabras diferentes, son dos palabras o dos términos que no se escriben igual. ¿Y por qué significan lo mismo? Recordemos que un Nyuhanchi es inclusivo, ¿correcto? Mientras que el otro Nyuhai-ku es, o el otro nosotros es, exclu. Inclusivo. Muy bien. Muy bien. Un, 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 un y, un lap silence. Voy a usar los teléfonos. Recorregamos, voy aoder a mi yame en tu momento. C犒man vivo aqui con el mensaje. En cuanto a lasileras. Quiero hablar de filma. reflect Steven你的 Olympic Carp faisan Y listo. When tienes un Universe que después de un ordenador deutions Vamos ahora con el siguiente pronombre. Es jankuna. ¿Ari? Vamos con jankuna ahora. Jankuna. Y aplico también la raíz verbal, que es yanka. Sin embargo, aquí se modifica también el sufijo que va a conjugar. En kichig. Por lo tanto, ¿cómo se pronunciaría? Yanka en kichig. ¿Qué significa? Yanka en kichig. Así es. ¿Y cómo se escribirá? ¿O qué significa? Ustedes. Trabajan. Vamos con el último pronombre. Paikuna. ¿Ari? Paikuna. Yanka. ¿Qué le voy a aplicar? Yankanku. ¿Y significa? Ellos. ¿Solo ellos significará? ¿Qué significará también? Ellos y ellas. Ellos y ellas. ¿Ari? Ahí, ahí, ahí. Ellos. Ellas. Trabajan. Trabajan. Muy bien. Entonces, vamos a ver su pronunciación. ¿Correcto? Van a repetir después de mí. Primero yo y después ustedes. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Muy bien. ¿Y cómo se pronunciará la siguiente palabra? Yachachi. Ñu hánchik. Repitan conmigo. Ñu hánchik. Ñu hánchik. ¿Ari? Ñu hánchik. Muy bien. Ahora, Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Entonces, ¿cómo se leería todo junto? Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Muy bien. Inclusivo. Vamos con el siguiente, con la siguiente conjugación. ¿Sí? Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Repitan conmigo. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ahora, quiero hacer una precisión. Cuando vamos a pronunciar alguna palabra en quechua. Y una tiene o lleva la n y la otra la m, nuestra pronunciación o la mayor fuerza de voz va a ir para la m. No es lo mismo decir Ñu hánchik que Ñu hánchik que Ñu hánchik. ¿Ari? Entonces, nuestra pronunciación, según la tonalidad o la mayor fuerza de voz, como también entonación, es superior con la m. Ñu hánchik es más suave y Ñu hánchik es más fuerte. Por lo tanto, tengo que levantar o pronunciar, darle mayor tonalidad a la m. ¿Ari? Ahí en ahí. Muy bien. Repitan después de mí. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik y hánchik. Ñu hánchik. Ñu hánchik y hánchik. Nosotros trabajamos en exclusivo. ¿Ari? Ñu hánchik. Ahí en ahí. Vamos ahora con las siguientes conjugaciones. Jánchik. Repitan conmigo. Jánchik. 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 ¿Ven que no existe la pronunciación similar? ¿Sí? Ellos y ellas trabajan. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ¿se cumple la fórmula de la conjugación? Ay, chachi. Muy bien, chicos. Vamos a realizar ahora cuatro conjugaciones, ¿correcto? Voy a borrar esto de aquí. Muy bien. Vamos a realizar entonces una actividad tapuichi. Preguntamos, ¿qué significaba hilcai? Escribir. Muy bien. Vamos a escribir cuatro conjugaciones con los pronombres nyuhanchik, nyuhayku, hankuna y paikuna. Más el verbo yupai, ¿qué significa yupai? Contar. Contar. En presente simple y en plural. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió esta actividad, Ángel? Arie, chachi. Chantal, ¿se entendió esta actividad? ¿Se entendió? Muy bien. Podemos avanzar, por favor. Si lo pueden hacer desde sus computadoras, excelente. Con el verbo yupai, que significa contar. Gracias. 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 Dicho ya, ya terminé Muy bien Chantal, ¿ya acabaste? Vamos a esperar a Chantal y a Ángel Ok, pues Vamos a esperar a Chantal y a Ángel 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 Gracias. 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 Chantal, ¿nos escuchás? ¿Cómo vas? Chantal. Chantal, ya. Gracias. 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 ¿Qué es un familiar teacher? Great. ¿Puedo compartir pantalla, teacher? Sí, tú empiezas, por favor, Chantal. Tú empiezas. Tú empiezas. Sí, tú empiezas. Sí, tú empiezas. Vamos a analizar, mientras no estás, espero que se escuche hasta donde te encuentres. Entonces, ahí tenemos un hanchi, dos nyu hanchi, solo era un nyu hanchi. Bueno. Nyu hanchi, jankuna y paikuna. Bien. Bien. Los pronombres están bien escritos. Nyu hanchi, nyu hanchi, jankuna y paikuna. Una observación aquí. Recordemos que los verbos, como están en infinitivos y terminan en y, deben ser eliminados para conjugarlo. Por lo tanto, este y ya no iría. Ya no va. ¿Correcto? Nyu hanchi, yupainchik. No. Si no sería nyu hanchi, yupanchik. Ari, aina yin, muy bien. En la siguiente conjugación tenemos nyu haiku, yupainiku. Sería nyu haiku, yupaniku. Ari, yupaniku. Hankuna, yupainchik. Tampoco vale griega, sino sería jankuna, yupankichik. Y en la siguiente es paikuna, yupainiku. Ya no sería, sino sería paikuna, yupanku. Sí. Sería paikuna, yupanku. Entonces, lo que hay que hacer aquí, está bien, solo hay que eliminar en todos los casos la y. ¿Ok? La y. Y no sucede con este verbo, sino con todos. ¿Correcto? Solo la y. La y nada más. Así es. Muy bien, gracias Chantal. Lo siento profesor, si no que este, la y ya la había copiado, man. Ya, no te preocupes, pero ya estamos mejor que la anterior clase. Vamos Ángel, pero está bien que nos equivoquemos, así aprendemos a escribir y hablarlo. Vamos Ángel, contigo ahora. Ok, ya está, chico. Ok, ya está, chico. A ver, vamos a ver. Conjugaciones de verbos en presente simple. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias, Ángel. Entonces, está bien, de los dos está bien, solo que hay que cumplir con la regla de eliminar la y, ¿sí? Profesor, un ratito voy a salir porque mi mamá se queda sin batería y no puedo trabajar así. Ya. Vamos a compartir un video que nos ayude a reforzar lo que hemos aprendido acerca de las conjugaciones. ¿Correcto, Ángel? ¿Correcto, Chantal? Demos unos segundos, por favor. ¿Correcto? Adiós. ¿Correcto? Gracias. 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 ¿Cómo se termina en el sufijo infinitivo يع? Por ejemplo, Turazui que significa bailar. Taki que significa cantar. Leancai que significa trabajar. Puñi que significa dormir. Pudi que significa caminar. Pukniai que significa jugar. Por otro lado, para conjugar estos verbos se debe eliminar el sufijo infinitivo Dollar. Conjugación de los verbos en quechua La conjugación de los verbos en quechua es siempre irregular Es decir, hay un solo modelo de conjugación para todos los verbos A diferencia del idioma español en el que podemos encontrar variaciones en las conjugaciones de sus verbos Como ejemplo, veamos cómo podemos conjugar en el presente simple el verbo miku Que significa comer Para conjugar este verbo, lo primero que haremos será colocar los pronombres en quechua Si aún no conocen cuáles son los pronombres personales en quechua Les dejaré un enlace en la descripción de este video Continuemos Luego colocamos la raíz del verbo a conjugar Para esto, eliminamos el sufijo infinitivo ya Ahora solo debemos añadir el sufijo de conjugación correspondiente a cada pronombre Quedando de esta manera Nyo ha mikuni Que quiere decir yo como Han mikunki Que quiere decir tú comes Pai miku Que quiere decir él come Nyo hanchi mikunchi Que quiere decir todos nosotros comemos Nyo haiku mikuniku Que quiere decir nosotros comemos pero tú no Jankuna mikuniku Jankuna mikunkichu Que quiere decir ustedes comen Pai kuna mikunku Que quiere decir ellos comen Esta forma que hemos empleado para conjugar el verbo mikui Se puede emplear con cualquier verbo Veamos otro ejemplo con el verbo taki Que quiere decir cantar Y cuya raíz de conjugación es taki Nyo ha takini Que quiere decir yo canto Han takinki Que quiere decir tú cantas Pai takin Que quiere decir él canta Nyo hanchi takinchi Que quiere decir nosotros cantamos Nyo haiku takiniku Que quiere decir nosotros cantamos pero tú no Jankuna takinkichi Que quiere decir ustedes cantan Paikuna takinku Que quiere decir ellos cantan Como podemos observar Todos los verbos en el quechua Se pueden conjugar utilizando este método Sin embargo existe una excepción En donde no se expresa la tercera persona Y es el verbo kai Que veremos en el siguiente video Ahora los invito a conjugar los siguientes verbos Déjenme sus respuestas en la caja de comentarios Y así podremos ayudarnos entre todos A practicar lo que hemos aprendido Bueno amigos Llegamos al final de este video No olviden repasar cada una de Muy bien chicos Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué les parece el video interesante? ¿Qué es el video interesante? Ahí es chache Muy bien Bien chicos Como ustedes son unos lobos Son inteligentes Pasamos a la siguiente etapa entonces Vamos a pasar a la siguiente etapa Vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora las conjugaciones En singular Y en plural Ari Kilkai Escribir Siete conjugaciones con los pronombres Ahora en Nyuha Hank Pai Nyuhanchi Nyuhaiku Hankuna Y paikuna Esta vez será con el verbo Tarpui Ari Yachachi ¿Qué significa Tarpui? Significa sembrar En presente Simple ¿Correcto Ángel? Entonces vamos a trabajar en singular Y en plural ¿Correcto? ¿Se me escuchó Ángel? Ari Yachachi Sí se entendió ¿No? Ari Yachachi Muy bien Chantal ¿Estás por ahí? ¿Escuchas? Chantal Sí profesor ¿Se entendió ¿No? La actividad de ahora Sí profesor Ya Avancemos entonces Vamos a trabajar ahora en singular Y en plural Con el verbo Tarp Y en plural ¡Aun! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que Gracias. . Gracias. 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 Karen. N. 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 Muy bien. ¿Ves? ¿Qué significa? paitarpo. ¿Qué significa? Él siembra Muy bien Él o también puede ser Ella Ella siembra Entonces todo esto Ese es en singular Singular Ahí en ahí Singular Vamos a sombrear Lo que has avanzado Muy bien Ahí está Excelente Vamos ahora Con el plural Ari ¿Qué pronombre empieza? ¿Ahora qué pronombre empieza? Blanchic Blanchic Me voy a apagar Me voy a apagar ¿Qué más? Te a Ere Te a Te a Te a Ere Te a Eru El jugo. Muy bien. Eso significa nosotros... Inclusivo. Sembramos. ¿Y por qué es inclusivo? Porque también se incluye al oyente. Ah, muy bien, Chantal. Es caichunca, chasca para ti. ¿Y por qué es inclusivo? Sí, ¿cómo es? ¿Nyuhánchick? ¿Nyuhánchick? Ya, ¿Nyuhánchick? ¿Unda titulando? ¿Nyuhá y conozco? ¿Nyuhá y conozco? Ya, ¿Nyuhá y conozco? Sigue con Nyuhánchick, porque es nosotros exclusivo. Ya, pero ya está Nyuhánchick. El, este, exclusivo. Ya, pues. El exclusivo es el Nyohaiko. Ah. Ya, continuamos. T-A 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 R-P R-P U U U N-I 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 U N-I-Q Así La K, K, K K, K K, K N-I K U Después de la K, ¿qué sigue? La U Ya lo había dicho Ya Ya Tapur Punico Nosotros Cebramos Exclusivo Exclusivo, muy bien Que nos incluye al oyendo Muy bien, excelente Vamos ahora con el siguiente pronombre Han Kuna Han Kuna Listo T Han Kuna R P U R P U Ya N K Janchiski Janchiski No C-H-I-K ¿Sí? C-H-I-K ¿Sí está bien? Sí ¿Qué significa el Han Kuna Tampunkichi? Ellos siembran Ellos No No o sí Sí Ellos 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 Ellas Siembran ¿Ya? ¿Qué pronombre es el que falta ahora? Paikuna 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 ¿Qué más? T-A T-A U T-A-R-P-U T-A-R-P-U U N-U-U N-U-U N-K-U ¿Así? Así me gusta ¿Qué significa? Ustedes 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 Siembra Siembra Entonces Paikuna T-A-R-P-U T-A-R-P-U Significa Ustedes Siembra Muy bien Así fue Como lo escribiste Antes Ah no Profesor ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahora? Cuéntame Que Ustedes Es en En Hakuna Y Ellos Y ellas Es en Paikuna Ay Muy bien Así Así Y En Paikuna Pones Pones Ellos Ellos Muy bien Chantal Me había confundido Me había confundido Muy bien Vamos a ver Las conjugaciones Vamos a ver Cómo finalizan Nyujanchik Tarpunchik Enchik Ari Ayinayin Nyujayku Tarpuniku Niku Ayinayin Muy bien Hankuna Tarpunkichik Vamos a ver La terminación Enkichik Hankuna Ayinayin Muy bien Por lo tanto Voy a colocar aquí El sombreado Respectivo Paikuna Tarpunku Paikuna Enku Enku Ayinayin Nyujatarpuni Yo siembro Han Tarpunki Tú siembro Spai Tarpun Él o ella siembra Están en singular Nyujanchik Tarpunchik Nosotros Sembramos Inclusivo Nyujayku Tarpuniku Nosotros Sembramos Exclusivo Ari Hankuna Tarpunkichik Ustedes siembran Ayinayin Paikuna Tarpunku Ellos O ella siembra Ayinayin Muy bien Chicos ¿Qué faltaría Acá Agregar Nuestra llave Ari Vamos a agregar Nuestra llave Y aquí es En plural Muy bien A ver Denme unos segundos Voy a agregarle Una imagen Para que sea Más chévere ¿A ustedes Han visto Alguna vez Cómo se siembra? Ari Yachachi ¿Dónde han visto? En mi casita Tenemos un jardín Atrás ¿Y qué siembran Ahí? Sembramos Sábila Rabanito Y cactus Sábila Muy bien ¿Qué faltaría y voy a compartir la pantalla ahí está como se siembra vamos a colocar aquí insertar WordArt este de acá vamos a ver que tenía este mono aquí adentro cuidado con las hamburguesas muy bien ahí está nuestra imagen bien chicos que les pareció la clase de hoy interesante muy bien chicos vayamos escribiendo nuestros datos entonces ay yo también yo también sí rápido rápido ¿por qué le hacen para pararte ahí? uy ¿me tienes que seguirse a cortar? sí voy a estar ¿a dónde has llegado Karen? sí guau mira profesor ¿es alguna tarea? el día de hoy no chicos voy a dejar de compartir la pantalla disculpen el tema de mi cámara el día de hoy no sé si pueden encender sus cámaras ustedes unos segundos Ángel Chantal yo soy profesor pero pensé que estábamos descansando entonces mi cámara está prendida ¿ah? mi cámara está prendida está apagada Ángel está apagada está prendida profesor debe ser su internet ay ahora sí ah sí ya no sé lo que pasa es que no se veía cómo qué le ha pasado a la cámara hemos amanecido así y si hago esto le pongo a encender y miren cómo se ve cómo se ve se ve blanco profesor blanco con azul ¿no? ya ya chicos voy a detener la grabación bien eso ha sido todo por hoy no se vayan ahí por favor Tupananchi Kama Sábado Kama